... ...tengo un taller de cuero, un taller artesano... ...y lo que hago es eso... ...fabricación artesanal de marroquinería... ...que son productos para bicicleta y tal... ...y complementos para moto... ...lo que son tapizados, carteras y estas cosas... ...y voy pues por las ferias y trabajo pues por encargos y así. Generalmente estos coches son no de exposición... ...son de utilización pero no de día a día... ...estos coches lo normal es que la gente los saque el fin de semana... ...que es el día que está libre, que tiene tiempo, que no tiene prisa... ...y que entonces puede pues darse una vuelta o dar un paseo... ...ir a comer con un amigo o con la familia... ...a cuarenta, cincuenta, cien kilómetros... ...o hacer un rally como el último que hicimos... ...de hospedería de Aragón que hicimos... ...entrarías mil kilómetros con coches de estos. Nosotros todo lo que tenemos son coches preguerra... ...nosotros tenemos coches preguerra anteriores... ...a la Segunda Guerra Mundial... ...pero también ahora tenemos coches de posteriores. Desde el particular hasta el profesional coleccionista... ...aquí atrás hay coches que son de un precio alto, medio alto... ...y es más un tipo de público más profesional... ...que se dedica más el coleccionista que es... ...viene a buscar una pieza en concreto... ...y luego el público de a pie pues que quiere su coche... ...que tuvo o que ha tenido o que tiene. Hemos venido a dar una vuelta a ver qué hay por aquí... ...comprar algún recambio, mirar a ver qué ofertas hay de coches... ...venimos cada año. Una moto buscamos... ...¿cómo es una moto? Una BMW seguramente la compraremos. Y las motos que en nuestra época no podíamos llegar las motos... ...que los a motos que desde que no podíamos llegar... ...ahora es lo que ves que puedes... ...pero ahora el físico a lo mejor ya no te deja... ...lo que hubiésemos hecho en la época. Hemos salido esta mañana a las 6 de la mañana de allí... ...y muy bien, venimos todos los años... ...la verdad es que es fenomenal... ...estamos muy a gusto aquí... ...nos sentimos ya de alcañiz. Venimos, nos gusta... ...porque el paisaje, vemos el paisaje... ...vemos aquí, es interesante ver esto... ...ver que la gente pues se esfuerza en hacer estas cosas... ...hoy en día hay tanta crisis... ...es de agradecer, ¿no? Y pues eso también venimos por eso. Bueno, somos aficionados al mundo del motor en general... ...y particularmente a los clásicos... ...y es el segundo año que venimos ya, repetimos... ...y bueno, pues ver un poquito el ambiente... ...y en fin, alguna novedad, alguna curiosidad... ...que siempre hay, siempre se encuentran. La verdad yo creo que el cumpleaños... ...yo creo que lo hemos celebrado con mucho mérito... ...con mucho éxito a nivel de exposiciones... ...de expositores y sobre todo yo creo que la sensación... ...de que alcañiz está aquí, que vive, que sobrevive... ...y sobre todo que continúa, porque la aceptación... ...que hemos tenido por parte de expositores y de público... ...es muy buena, todo el mundo este año... ...sí que es verdad que nos han dicho que esta feria... ...se ve mucho más completa que otros años... ...que no saben muy bien si es por la distribución... ...porque hemos cambiado algunas cosas... ...por el número de coches, por las exposiciones... ...que tenemos de motos, de coches, de cositas más curiosas... ...el tema de los cárteles ha resultado pues... ...pues sí, curioso, aunque lo repita, pero es cierto... ...porque claro, cuando empiezas a ver desde la primera edición... ...el coche de Luis Navarro y todos los demás... ...pues la gente empieza a contarte anécdotas... ...y yo la verdad que estoy muy contenta por eso... ...porque ha sido una sensación ya de familiaridad... ...con todo el mundo, porque cada uno... ...pues con el número redondo empieza a contarte... ...pues yo vine en la primera edición, yo vine en no sé cuál... ...y la verdad que nosotros como organizadores muy contentos.